La lista definitiva de los 25 candidatos del tricolor que participarán en el proceso electoral para la renovación del Congreso del Estado, quedará definida la noche del próximo miércoles o durante los primeros minutos del jueves, así lo informó el secretario de organización del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Joaquín Rodríguez Palacios. Igual, vamos a dar una sola lista de 25 hombres, mujeres y jóvenes, nuestro partido va a cumplir con la cuota que así establece nuestra ley, el 50% de mujeres y estamos observando con mucho entusiasmo que vienen muchas mujeres a inscribirse en la etapa esta que tenemos de aspirantes a diputados locales. Este domingo, en la sede estatal de aquel instituto político, se llevó a cabo el registro de candidatos bajo el esquema de comisión para la postulación, al que acudieron un total de 57 militantes de 13 distritos. 48 horas antes, el viernes pasado, se llevó a cabo la postulación de precandidatos de 12 distritos, cuyos abanderados surgirán por otra vía, la Convención de Delegados, es decir, por los representantes del PRI en cada uno de esos territorios electorales. Yo calculo que vamos a estar por encima de los 75, 80 aspirantes que se van a registrar para 13 distritos locales electorales y sumados con los casi también 70, 80 que se inscribieron el pasado viernes. Estamos hablando de una lista en total para 25 distritos locales electorales de alrededor de 150, 155 hombres, mujeres y jóvenes que han acudido hasta nuestra Casa de pensamiento político a manifestar su natural inquietud por participar en los comicios electorales. Yo calculo que alrededor de unas 72 horas más, es decir, el próximo miércoles por la tarde noche o tal vez el jueves muy temprano ya podremos dar a conocer la lista de quienes van a acompañar a nuestro candidato a la gubernatura, que por cierto lo vamos a elegir en una convención de delegados de más de 20 mil hombres, mujeres y jóvenes que vienen de todo el Estado. Bueno, los del viernes, como dice nuestra convocatoria, van a ser decididos a través de una convención de delegados y los otros bajo una comisión de postulación donde va a haber pues desde luego una especie de designación conforme una encuesta van a ser los hombres y mujeres mejor posicionados en el ánimo y en la percepción ciudadana de los oaxaqueños en general. Tras la publicación de la lista oficial de los 25 candidatos que participarán por una curul el próximo 5 de junio, el PRI dará a conocer posiblemente el próximo fin de semana el nombre de los candidatos que buscarán un espacio en el Congreso del Estado por la vía plurinominal. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.